Conozca las noticias más importantes de este 13 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. Las fuertes lluvias del martes por la noche dejaron dos casas afectadas con daños materiales en mexicanos. La filtración de agua e inundaciones fueron registradas sobre el pasaje Elías de la colonia Guadalupe. Habitantes de la zona lo relacionan a los trabajos de reparación de una cárcava intervenida desde enero, afirman que los trabajadores únicamente han colocado un pequeño canal que no da abasto para la cantidad de agua lluvia que recorre la zona. El concejal de la Alcaldía de San Salvador del Partido Nuestro Tiempo, Héctor Silva, solicitó que se retire la reserva total del caso en el que es demandado por el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, por los delitos de difamación y calumnia. La solicitud fue hecha ante el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. El caso se encuentra en reserva luego de la solicitud del diputado Guevara durante la audiencia de conciliación del pasado 6 de septiembre. El parlamentario dijo que consideraba la exposición del caso como una violación a su intimidad y el derecho a la moral. La próxima audiencia será la de aportación de pruebas y está programada para el 4 de octubre a las 10 de la mañana. Diego Marcelo Ovidio Ábalos, acusado de agredir a un joven durante un partido de fútbol, tendrá que pagar 50 mil dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Así lo resolvió el juzgado de primera instancia de la libertad. Oviedo es señalado de agredir a Cristian Medrano en las canchas Calcio, en Vía del Corzo, Ayagualo, en la noche del viernes 17 de febrero de este año. El juez autorizó la conciliación entre el imputado y la víctima. Además, decretó someter a Oviedo Ábalos a un periodo de prueba, por dos años, por el delito de lesiones graves. Inicialmente, Oviedo fue capturado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. Posteriormente, al momento de presentar el dictamen de acusación, la Fiscalía lo acusó por el delito de homicidio agravado tentado. Una mujer de aproximadamente 40 años de edad murió arrollada por un camión este miércoles 13 de septiembre por la tarde. El hecho ocurrió sobre la 25 Avenida Norte, frente al Hospital Rosales, en San Salvador. De acuerdo con información policial, el conductor del camión fue detenido y ha sido identificado como Víctor Gómez. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.